Buenas tardes, estimados amigos. Aquí me encuentro en el fundo Coyanco, en la cercanía de Quillón. Acá podemos observar varios árboles que pertenecen a bosques nativos, autóctonos, endémicos. Más abajo podemos observar allá el río Coyanco. Que lamentablemente está en una etapa de escasez hídrica, por efecto antrópico, por efecto humano. Es importante recuperar esta zona desde el punto de vista natural a través de políticas medioambientales. Hay aproximadamente 25 grados centígrados. Podemos observar un bosque nativo, autóctono. Muy hermoso. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos.